Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Internacional en Diario El Pulso. Esta semana estará marcada por resultados empresariales y por las primarias de Estados Unidos. El lunes se dará a conocer los resultados trimestrales de Apple, el martes de Twitter y el miércoles de Facebook. También el lunes en Alemania se realizará la cumbre en donde el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, se reunirá con los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia para discutir sobre asuntos internacionales como el Estado Islámico, la crisis de Ucrania y la situación que se está viviendo hoy en Libia, además de la migración. En Brasil se inicia la comisión especial que analizará el proceso para el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El martes sigue la carrera por la nominación a los candidatos demócratas y republicanos a la presidencia de Estados Unidos, con las primarias en cinco estados del noroeste, Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvania y Rhode Island. En total, estos estados reparten 550 delegados para ambos partidos. El miércoles, Reino Unido dará a conocer su PIB, el cual se espera que su cifra de 2,1 baje un 0,1%. El jueves, Alemania dará a conocer su IPC del mes de abril, en donde se espera que su variación sea de un 0,1%. El viernes, Brasil dará a conocer su tasa de desempleo nacional del mes de marzo. La última cifra medida fue en febrero y fue de 10,2%. Francia dará a conocer su IPC de abril y en Estados Unidos se dará a conocer la inflación mensual. Para mayor información recuerda visitar nuestra página web www.pulso.cl y nuestra versión para iPad. www.pulso.cl y nuestra versión para iPad.